Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús. Este pasaje es de esos momentos difíciles en la vida de Jesús. Jesús se siente defraudado, de verdad se siente triste. ¿Por qué? Hombre, por la incoherencia de los oyentes. Estamos hablando de hace dos mil años, pero también estamos hablando del día de hoy. Del día de hoy, 30 de julio del 2021. Incoherencia en nuestro proceder. Jesús se está enseñando, no deja de enseñar día tras día durante esos tres años de su vida pública, según conocemos por los evangelios. La gente se admira, se admiraba en ese momento como la gente se sigue admirando hoy. Usted y yo escuchamos estos relatos y nos sorprendemos. Oiga, qué maravilla. Y muchas veces cuando hablamos con las personas, hablamos en público, traemos frases de Jesús, citas de Jesús. Así como citar a cualquier otro personaje. Porque sus palabras admiran. Pero viene lo otro. Nos resistimos a aceptarlo. ¿Por qué esa resistencia? ¿Por qué? Allá hace dos mil años y hoy. Porque lo vemos demasiado cercano. Ahí viene la incoherencia. Dice la palabra de Dios. Los judíos comentan que ningún otro pueblo puede decir que tiene un Dios tan cercano como el de ellos. Dice el pueblo judío en uno de los salvos. Ningún otro pueblo vecino puede decir que tiene un Dios tan cercano como el nuestro. Y así nosotros los cristianos católicos podemos decir lo mismo. Oiga, ¿qué otra religión en el mundo tiene un Dios tan cercano? Un Jesús. Un hombre. Nacido de una mujer. Nacido bajo la ley. Con nosotros. Que compartió con nosotros. Que sigue compartiendo con nosotros. Pero sabemos eso, nos admiramos de aquello, pero nos cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros todavía queremos el Dios lejano. De verdad. Muchos de nosotros todavía seguimos hablando de Dios. No hablamos de Cristo. Que es nuestro Dios, nuestro Señor. El Salvador. No, hablamos de un Dios lejano. Si Dios quiere, quiera a Dios. Ay, mi Dios. Dios mío. Para todo Dios. Pero estamos hablando de un Dios lejano. De un Dios desconocido. De un Dios que nosotros nunca hemos visto. En vez de hablar de Jesús. El Dios cercano a nosotros. Nos cuesta hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque es mucho mejor un Dios lejano. Claro que sí. O sea, yo vivo mi vida. Tranquilo, sin problemas. Y cuando necesito a Dios, pues voy y lo desempolvo. Voy y lo busco. Allá donde está. Lejos. Pero no está en mi vida. No está involucrado conmigo. El Dios que es Jesús. Este Jesús de los evangelios es el Dios que se involucra en nuestra vida. Es el Dios que están rechazando a estas personas. Y es el Dios que muchas veces nosotros rechazamos. ¿Sabe qué es Jesús? ¿Sabe qué es Señor? ¿Sabe qué es Dios mío? Usted está ya demasiado cercano. Mire, es que yo conozco su papá. Conozco su mamá. Conozco su familia. Mejor no. Mejor no. Y entonces viene esa sensación de frustración. De el Hijo de Dios. Que vino a salvarnos. Y que dice, que lo expresa el evangelista. Se asombra por su falta de fe. La fe es aceptar a Jesús. Recuerden eso, ¿no? La fe es aceptar a Jesús. Todos lo entendemos de esa manera. Tengo fe porque acepto que Jesús es mi salvador. Pero aquí Él se asombra que yo no crea cuando lo tengo frente a mí. Oiga, pero usted ¿por qué no cree en mí? Me tiene aquí. No, 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 Jesús. Es que yo quiero creer mejor en usted, pero no verlo. Quiero creer sin verlo. Quiero saber que está lejos. Para que no se meta en mis asuntos. Porque es que es tan cerca, tan cerca de mí como dice la canción, pues me va a conocer demasiado. Y yo no quiero eso. No acepto eso. Esa es la incoherencia de nuestra fe. Rechazamos a un Dios que se hizo hombre cercano a nosotros. ¿Por qué? Rechazamos a un Dios que se involucró con nosotros, que se metió en nuestros asuntos. Así de sencillo. Él se metió en nuestra vida y lo rechazamos. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos nosotros hablando de un Dios lejano cuando no está lejano? Hablando de un Dios ausente cuando no está ausente. Dios nos ama tanto que nos ha enviado a su único Hijo para que diera su vida por nosotros, para salvarnos. Dios está cerca a nosotros. Los evangelios, en toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, habla del Dios que se toca, que se escucha. El Dios que llama. El Dios que se sienta a nuestra mesa. El Dios que carga con nuestras propias situaciones. Incluso el Dios que llora. Que llora. Que tiene sentimiento. Mis amigos, mis amigas, qué rico que usted y yo dejáramos de hablar del Dios ausente y empezáramos a hablar del Dios cercano. De Jesús el Salvador. De Jesús el Salvador. Y viendo a Jesús podamos nosotros decir, como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero está viendo a Jesús. El resucitado, claro. Lo está viendo. Señor mío y Dios mío. Y es el Señor que toca. Y que tocando sana. Y es el Señor que perdona diciendo, yo te perdono. Y es el Jesús que se deja abrazar, que se deja tocar. Como la mujer aquella que fue y le lavó los pies. Y como María Magdalena que se le abalanzó después de verlo resucitado. Viéndolo resucitado. Y Jesús le tuvo que decir, suéltame mujer. Lo tenía agarrado. Qué rico que usted y yo viéramos a Jesús de esa manera. A nuestro Dios de esa manera. Porque es Dios, sí. Porque es Dios. No debe cambiar la expresión Dios. No. Lo que debe cambiar es lo que entendemos nosotros con esa expresión. Claro. Tenemos que seguir diciendo, Dios mío. Mi Dios. Pero que cambie el sentido de la expresión. Que estamos hablando de Jesús. El Salvador. Pero no cuando decimos, mi Dios. Y estamos expresando es algo que realmente no tiene ningún significado, ningún sentido para nosotros. Que es tan lejano que ni siquiera podemos nosotros acercarnos a Él. Ni Él a nosotros. Uy, que el Señor me ayude. Que Dios me ayude, decimos. Pero por decirlo. Solamente por decirlo. Empecemos a cambiar. Miren. Cambiando de expresión. No. Cambiando de significado ante la expresión. Sí. Y de pronto nuestra relación con ese Dios, Salvador, que se llama Jesús, nuestra vida va a empezar a cambiar. Y Dios mismo se asombrará de nuestra gran fe. No de nuestra falta de fe, sino de nuestra gran fe. Hermanos, hermanas, los invito para que dejemos allí. Vamos a dejar allí y vamos a pensar realmente en qué estamos nosotros pensando cuando decimos la expresión Dios. Pensemos eso. Oiga, cuando yo me refiero a Dios, ¿de qué o de quién estoy hablando? ¿Cercano o lejano? ¿Involucrado en mi vida o ausente totalmente y mejor, lejos de mi vida? Hagamos esa pregunta. Profundicemos en esto. Y ahí miraremos nosotros la actitud de Jesús también ante nosotros mismos. ¿Se asombrará de nuestra fe o se asombrará de nuestra falta de fe? Que el Señor los bendiga a ustedes. Que el Señor bendiga sus familias. Que el Señor bendiga nuestra patria Colombia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Reflexión del Evangelio. Reflexión del Evangelio.